De hecho, desde el gobierno municipal, planificamos, mejor dicho, una serie de actividades con el intendente Gustavo Martínez, la subsecretaria de Mujer y Familia del municipio Mónica Bordón. Estamos muy contentos justamente de ir realizando actividades pensadas y queridas durante todo el mes. Ahora, mirando a la mujer de una manera particular, singular, es decir, a la mujer trabajadora, a la mujer, en este caso, a las jóvenes que están trabajando, a seis jóvenes que están trabajando en este emprendimiento tan importante, tan inclusivo para el mundo, no solamente para Resistencia, para el mundo. Son seis mujeres de Delicias para el Alma, que es un emprendimiento que mira a las personas de una manera tan importante, de una manera inclusiva, que eso es lo significativo aquí. Y también estamos reconociendo a seis trabajadoras municipales, así que lo estamos haciendo con un agradecimiento por su labor, por la lucha, por la capacitación, el trabajo constante que le ponen a esta iniciativa de la mujer en el mundo, la mujer trabajadora, la mujer joven. Así que nosotros del municipio estamos más que contentos con realizar este tipo de reconocimiento, que es el primero en la agenda de este mes, porque cabe recordar que va a haber distintos reconocimientos a diferentes mujeres. Sí, bueno, justamente en este mes de la mujer que hemos iniciado, nosotros tuvimos muy en cuenta poder tener justamente la inclusión de todos los sectores y fundamentalmente un sector tan importante como lo son las personas con discapacidad, de todas las edades, tanto adolescentes como adultos mayores. Y en la mañana de hoy justamente estamos homenajeando a personas con discapacidad, como vos les habías dicho, de una confitería, de una... De Delicias para el Alma, donde trabajan seis personas con discapacidad y puntualmente que son de Daú. Así que realmente nosotros estamos muy contentos porque también hemos incluido a personas con discapacidad que trabajan en diferentes áreas del municipio de la ciudad de Resistencia. Y es una muestra de poder llegar a todos los sectores y fundamentalmente de la inclusión en diferentes ámbitos laborales. La verdad es una gran satisfacción porque, bueno, este año y el año pasado nos han reconocido como parte del municipio y nada, agradecerle al intendente y a todo su equipo por tenernos en cuenta. De darnos felicidad y de a poco poder romper barreras, las cuales hoy están muy difíciles pero que de a poco se van rompiendo. Ya tienen entrenamiento con las cámaras, los conocen a todos los periodistas del medio. Sí, sí. La verdad que siempre que hay un reconocimiento y una muestra de afecto por este emprendimiento que ellas y ellos llevan adelante hace tantos años es una alegría. Y es una alegría y un festejo, ¿no? Acompañarlos. La verdad que son jóvenes que vienen emprendiendo este proyecto gastronómico hace seis años y se sostienen en el tiempo y como ustedes saben son muy amigos entre ellos, se acompañan, se cuidan un montón. Y la gente los quiere mucho por lo que hacen y por lo que son. Sofi, contame, te están dando un reconocimiento, ¿qué sentís? Es algo muy lindo y estamos pasando re bien. Bueno, contame, ¿están trabajando a dónde? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Nosotros estamos por ese cual trabajando en Tuno Tarde y hacemos de todo para vender. Bueno, contame, ¿cómo qué? Por ejemplo, yo tengo ganas de comer algo. ¿Qué puedo conseguir en Delicias para el Ángel? Pueden conseguir café, licuado, jugo, lo que sea. Y hay chipa, medialuna, pepa, alfajores. Son los mejores de resistencia. Bueno, aparte de esto, son muchos trabajando. ¿Tenés un montón de compañeros? Dos a la mañana y dos por la tarde. Bien, ahora quiero hablar con María José. ¿Me la llamás? ¿A dónde está María José? María José, vení. Vamos a hablar con María José. María José, contame, ¿qué más me podés decir de Delicias para el Alma? ¿En qué te toca trabajar a vos? ¿Qué haces? Primero les voy a decir la dirección. Delicias para el Alma está en el Centro Cultural, que está en Secual. Y Delicias para el Alma se funciona como... nosotros somos seis. Y nos dividimos por partes. Dos a la mañana, dos a la tarde. Y los que pueden encontrar para comer, los que más se come, son los chipas. Están invitados para conocer Delicias para el Alma. ¿Son los mejores chipas de resistencia? Uh, los mejores. Contame, María José, ¿en qué te toca trabajar a vos? ¿Vos qué parte del trabajo haces? Realmente de todo, un poco. Tenemos chipas congelados, media luna congelada, hasta desayuno, cárteres de comida, todo. Todo tenemos. Todo, de todo, de todo. ¿Y podemos pedir dentro? ¿Ustedes llevan las cosas al domicilio o no? Todavía, ¿no? Tenemos motos mandados. ¿Tenemos motos mandados? Sí. Bueno, y ahora, ¿tus compañeras qué hacen acá? ¿Quiénes son? Contamelo, presentamelo. ¿Quiénes son? Ella es Andrea Soria, que es una de las chicas también de Delicias, que va a la mañana. Y realmente todas nos aman a Delicias. Todas son una banda de chicas. Sí. Todas chicas. ¿Están contentas con el trabajo que hacen? Sí, bastante. Hace cuatro años estamos ahí. ¿Y los coordinadores, Rocío, toda la gente que los acompaña? Rocío y Mirta, nosotros los conocemos desde que éramos chiquitas. En los quince días, son como unos tres segundos mamás. Ellos son el motor que nos siguen adelante. Gracias a ellos estamos en secual. ¿Y se sienten incluidos? ¿Sienten que la gente las ve, que están ahí, que los acompaña? Sí. ¿Se sienten bien? Sí. Es lindo trabajar y estar con gente amiga. Sí, y conocidos. Y allá están las cámaras de televisión, dejar algún mensaje a toda esa gente que te está mirando. Bueno, gracias. ¿Invitaron a desatinar? Y merendar, si quieren conocer también. Gracias.